hola amigos y amigos de GolpecSign como están espero que se encuentren bien agradecer antes que comience el vídeo a todas las personas que se han suscrito al canal de youtube y por supuesto todas nuestras redes sociales y si tú no estás suscrito al canal te invito a suscribirte ya que hoy en este vídeo estaremos por supuesto regalando un código especial para una persona para que pueda ver el curso completo completo de la estrategia abc de cero a avanzado rentable y el cual va estar disponible para esa persona así que no te vayas del vídeo quédate porque acá vamos a explicar cómo puede ser parte de esta estrategia por supuesto completa y obtener por supuesto el curso gratuito bueno ya estamos comenzando y acá tenemos ya nuestro par de divisas vamos a operar siempre como el euro sd el euro jpi el gbp sd y por supuesto tengo uno agregado más vamos a ver si nos dan vamos a marcar como siempre lo hacemos nuestros precios institucionales acá tenemos el de nueve mil y por supuesto también tenemos algunas alarmas a ver vamos a marcar el que tenemos acá arriba de 100 y acá por supuesto el 200 que también está con mucho mucho toque acá tenemos noticias grandes que fueron hace poco vamos a marcar este está muy marcado muy marcado este se podría lo vamos a operar ahora este lo vamos a operar ahora si bien rompe un poco pero no ha tocado esa zona y esa zona es muy fuerte de igual forma se podría tomar como pullback pero también como más resistencia vamos a marcar este también y este igual está fuerte el 700 muy fuerte tiene muchos toques y son importantes acá tenemos el 900 el euro jpi me parece que ya está terminando vamos a ver cómo sale vamos a agregar otra opción vamos a ver qué pasa estamos esperando la estrategia de se lo tomamos con un pullback con muy muy buen punto de entrada y se gana vamos a a ver por qué y efectivamente muchachos acá si se dan cuenta se presentó suena tenía mucho mucho esto que antes era soporte y si bien rompe acá rompe acá también rompe pero acá rompe de una manera con una velada de noticia y por supuesto después vuelve a la zona y lo tomamos como un pullback posible pullback o también como resistencia netamente su se nos deja muy guiar por los toques a los precios institucionales y también por supuesto por los máximos y mínimos acá tenemos también un toque si da en cuenta donde el precio baja el euro jpi fue el que operamos aquí el out usd no lo vamos a marcar en 700 y en 800 también son zonas que tienen mucho toque pero ojo con estos muchachos si yo veo que las zonas vamos a marcar y también tienen mucho toque las presiones institucionales y el precio o el máximo está sobre el precio institucional y se repite sobre el precio institucional y yo tengo que tomar por supuesto el punto de entrada sobre el precio institucional no en el precio institucional si veo que siempre quebra o siempre rompe por ejemplo acá tengo un soporte si bien tengo un precio institucional a lo que me refiero la vela sigue tocando un poco más abajo entonces yo marco y por supuesto que esperaría que el precio llegue ahí para que yo pueda operar con mucho más confianza si bien aquí bien toco yo en lo personal recomiendo que si el precio ya que ver un poco más abajo yo tomaría el punto donde realmente fue el mínimo en este caso y si va hacia la alza al máximo aquí también podría ser lo mismo aquí estamos con el tiempo mal vamos a cerrar esta divisa ya pasó y acá estamos bien así si bien aquí cumple si se dan cuenta llega un poco más abajo pero igual cumple ese precio institucional aquí podríamos tomar esta tendencia vamos a esperar a ver que se nos da siempre los máximos y mínimos son tan importantes muchachos sobre todo cuando estamos en tendencia y por supuesto en precio institucionales si se dan cuenta aquí tengo un soporte que fue y ahora podría ser una resistencia lo puse en morado esos máximos y mínimos son muy importantes para tomar muchas operaciones muchachos muchas muchas vamos a esperar a ver que se nos da si estás viendo este vídeo por primera vez por supuesto te invito a suscribirte y también voy a dejar en link del vídeo es un detalle de cómo funciona la estrategia a veces si no la conoces y por supuesto vamos a estar regalando un acceso completamente gratuito a una persona oa un suscriptor en este vídeo así que no te vayas porque vamos a dar un ratito más que lo que tienes que hacer por supuesto para participar lo vamos a dejar un poquito más adelante vamos a explicar también lo que son acá las tendencias y cómo funciona la estrategia a veces y por qué yo la recomiendo mucho mucho muchachos porque realmente se da se da cumple si tú sigues todo al pie de la letra se cumple se cumple aunque es backstesting te vas a dar cuenta que se cumple y se cumple pero lo importante siempre es seguir los máximos y mínimos acá tenemos un precio que tocó en esa zona se dan cuenta que ya está muy rota esa zona está acá que tengo 600 lo voy a marcar de igual forma y me voy a guiar que esa zona también es importante pero ya quebró ya quebró y me parece que podría seguir bajando rompimiento falso al parecer va a retroceder si se dan cuenta tocó ahí en esa alarma que yo dejé rompe es el soporte rompe es el soporte el oro jpi va en tendencia alcista después de ese quiebre que hizo de una vela de noticias por supuesto siempre cuando existen esos quiebres suele volver a subir y llegar a la zona que donde fue el quiebre si se dan cuenta esta bola vela grande y vuelve a subir lentamente a su zona vamos a ver qué tenemos si se nos da alguna operación acá fue un rompimiento falso en esa zona y llegó al mínimo que se formó si se dan cuenta acá que tomé yo tocó y rebotó por eso son tan importantes muchachos los máximos y los mínimos cuando uno está operando en la estrategia de ese también vamos a ver qué tenemos acá los precios institucionales los precios institucionales también se pueden tomar siempre pero siempre y cuando existan toques muchachos si existe un toque como lo mencioné recién sobre el precio institucional y baja con un quiebre falso y se viene cumpliendo ese patrón pueden operarlo siempre y cuando llegue sobre el quiebre que se produjo importante también siempre seguir si se viene repitiendo de la misma forma vamos a ver qué tenemos acá si se dan cuenta aquí no podríamos tener una tendencia un toque si bien llega a esa zona esa zona que está ahí que fuerte si se dan cuenta ya llegó acá esa zona que les comento vamos a ver qué tenemos acá a retroceder hacia atrás nada también es recomendable mucho revisar el gráfico hacia atrás así es que se viene o hay punto específico de compra o venta en esa zona vamos a ver qué tenemos aquí vamos a esperar esperando aquí por supuesto ver alguna tendencia siempre y cuando llegue a nuestra zona aquí tengo un 50 puede marcar antes por si acaso si llega al 50 también podría tener en consideración la tendencia y por supuesto el precio institucional de la misma forma acá tengo como referencia el soporte que ahora resistencia que podría ser un pullback y por supuesto también funcionar como una resistencia acá no se está cumpliendo me parece el canal lo vamos a dejar de igual forma ya que esa zona igual arriba es súper importante mucho invitarlos a suscribirse por supuesto y comentarles que también tenemos un curso de psr y por supuesto estrategia fuerza a la vela completamente la equipa todos ustedes vamos a marcar aquí el 50 si se junta con nuestra tendencia bajista la podríamos operar tranquilamente si se dan cuenta y el precio institucional que si bien tiene un quiebre hacia arriba el mejor punto siempre va a ser ahí voy a marcarlo a ver si ahí voy a dejarlo vamos a dejar una alarma tenemos aquí una alarma podríamos operar acá también vamos a ver si se nos da bajó muy rápido a ver si bien llega a la zona que marque y baja inmediatamente no se pudo tomar esa entrada pero lo que nos deja siempre contento es que si es que se cumple nuestro análisis por supuesto fue bueno y yo va a la zona que nosotros marcamos me parece efectivamente vamos a seguir acá podríamos operar también vamos a ver si topa vamos a ver y acá topo nuestra zona casi topa nuestra zona aquí ya la tocó cumplió y esto la podríamos operar a la baja vamos a ver si sube un poco más arriba 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 sube un poco más esa zona me parece que no va a seguir bajando podría rebotar vamos a ver no devolvió como para operarla pero no importa ya que esas son igual no tienen hasta esto que espero pero no son importantes de precio institucional vamos a volver y puede ser un rompimiento falso acá esperando si bien podría darse como cumplir a esa está de igual forma que fue muy buena esa opción pero yo quería que tocará por supuesto mi tendencia para tener un poco más de confianza que hace un prio también si se dan cuenta aquí si bien rompe pero de igual forma es una zona súper importante vamos a duplicar pero no yo creo que vamos a dejarlo como referencia en realidad vamos a esperar el euro jpi por supuesto ya que habrá rompimiento falso y baja acá podríamos operar vamos a esperar que suba un poquito más esa zona a ver esa zona súper fuerte si se dan cuenta si bien manteniendo muy bien con las velas y las mechas esta está perfecta vamos a ver si operamos está la segunda si hace el quiebre ya no podemos superar vamos a ver si le tiramos la segunda vez para que es un poquito más para tomar un buen punto entre en esa zona de resistencia poquito más arriba bajo rápido pero ahí arriba que suba un poco más para estar más tranquilo esta la voy a tirar a la segunda rompimiento zona también podría hacer que esto yo creo que voy a hacer voy a ir a esta misma vamos a esperar qué pasa a ver esta la tiramos a esta misma vela ya que viene y por supuesto sube y baja roja y por supuesto tenemos nuestra tendencia y por supuesto también una zona importantísima está también bajó si se dan cuenta cumple cumple y cumple la segunda vela como les comenté y ésta también cumple cumple en la segunda vela en esa resistencia que existía vamos a sacar esta arma también y se gana siguiendo por supuesto tendencia bajista tercer toque se podría decir tercer toque efectivamente y nuestra zona importantísima que está ahí y éste también cumplió no la pudimos operar pero nos deja tranquilo que se viene cumpliendo por eso digo muchachos cuando usted hagan backtesting y cuando empiecen a hacer o a operar se van a dando cuenta que se dan muchas operaciones con la estrategia de se muchas y que se cumplen cuando se va cumpliendo te da confianza de que se está cumpliendo y tú puedes operar obviamente con mucho más tranquilidad vamos a esperar entonces otra operación la tercera y muchos comentarles que para que ustedes puedan por supuesto participar por el curso de la estrategia bc aunque va a estar completamente gratis con un código que vamos a regalar necesariamente vamos a exigir que por supuesto no escriban un comentario abajo cualquier comentario por supuesto aporte que te parece la estrategia bc o si quieres participar o si te interesa o realmente todos los comentarios que nos escriban abajo en el vídeo y por supuesto un like al vídeo y lo más importante tiene que estar suscrito por supuesto al canal vamos a hacer un sorteo con todas esas personas que escriban con todas ellas nos vamos a hacer un like después y vamos a sortear el curso completamente en vivo para que no existan problemas y por supuesto el ganador se le va a hacer contacto tanto por mail o ahí vamos a ver o por telegram cosa que ustedes puedan ver y participar también por el curso de la estrategia a veces completo muchachos completo no tenemos full nos demoramos como aproximadamente tres meses en terminarlo y está todo muy bien explicado y por supuesto si entrar al curso que también voy a dejar el link abajo en la descripción los que quieran inscribirse también está en la opción y por supuesto también las personas que quieran participar por el por el sorteo gratuito de este curso comenten y sean parte de esta comunidad también no se van a arrepentir mucho yo se lo digo de verdad y lo más importante que al término del curso se contactan conmigo y yo les voy a hacer vía online un test y por supuesto voy a hablar con ustedes para ver cómo cómo están o si les falta algo como un examen final se podría decir así que todos invitados muchachos si no estás suscrito y quieres participar por supuesto te invito a suscribirte y si ya estás suscrito te invito a escribir un comentario y ser parte por supuesto de esto de este curso que en realidad está muy muy recomendado muchachos muy muy y testeado ya lo he testeado ya y se entiende muy bien muy muy bien vamos a ver si podemos operar este a la alza siguiendo la tendencia puede esperar un poco que baje ya que aquí tengo una un soporte de igual forma un poco más fuerte donde está aquí abajo vamos a operarla ahora tocó mi zona existe un pequeño soporte en esa zona se junta mi tendencia en esa zona y por supuesto estamos dándonos cuenta que existe una lateralización muy pequeña pero lo que nos da esa confianza en nuestra tendencia que se junta con el tercer toque de la estrategia a veces vamos a ver cómo culmina y la ganamos también muchachos y ya tenemos tres operaciones acá también cumplió si se dan cuenta vamos a borrar este año la estrategia de se cumple muchachos netamente agradecer a las personas que se han suscrito y por supuesto comentarles nuevamente si quieres participar por el curso de la estrategia de abc que va a estar completamente gratis son aproximadamente siete horas de vídeo y por supuesto al terminar el vídeo o el curso completo existen unos test también ustedes pueden ir viendo cómo cómo están sus conocimientos y al término del curso también por supuesto se le entrega un certificado de término y eso muchachos más que nada si quieres participar quieres entender quieres saber quieres aprender más sobre la estrategia a veces te invito a comentar y ser parte por supuesto de este sorteo y también está el link si te interesa también en lo personal no necesariamente participar en el sorteo eso muchachos sería para el día de hoy en este vídeo de la operación en bulpex trading operando la estrategia de se ganamos las tres por supuesto siempre siguiendo las reglas y no olviden suscribirse y por supuesto también comentarles que tenemos también cursos gratis en nuestra página de bulpex trading.com fuerza de la vela pcr y por supuesto aquí en el canal también toda la información por supuesto para todos ustedes nos vemos muchachos hasta la próxima esto es bulpex trading adiós